¡Ca-cha-cha-cha-cha-cha-cha! La banda de Puebla El Pacheco Hasta New York Para el Nene Coneco, Coti, Pitufo Marvin, Sonero Ochapete Cacho Chemo Ángel Un changazo de poca madre Changa Ay wey Vamos a bailar este tema que nos dice Cumbia Santanderiana Para la gente que nos pidió este tema ¡Arriba de cumbia! ¡Qué bonita cumbia se oye en Electro Voice! Audio original ¡Se acabó la ley ya niños! ¡Abeli, Beto! ¡Abeli, Rubia Santanderiana! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia Santanderiana! ¡Qué bonito dibujo! ¡Todo una leyenda! ¡Felicidades por tus 35 en el sonido! ¡Qué paten seguidores! Número uno El Mazote Javier Merne Chuni Bueno Tocha Lamandota Pilias Seguidor número uno de Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Qué bonito se oye el audio original ¡Wow! Qué bonito dibujo dialecto Con diamantina ¡Wow! ¡Changa! Es el quinto aniversario Organización Cisneros 35 aniversarios del Lomo Rojo Son los negros Ley Seca La banda de chamacos Locos Sanchisaza Este Diego Tres chagosos Ahí viene Polito Méndez Ahí viene con Doña Juana Ahí viene Polito Méndez Ahí viene con Doña Juana Vienen bailando mi cumbia Vienen bailando mi cumbia Vienen bailando mi cumbia La, 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 la Las, las, las Ya está presente Mantas más récords Uno y dos Son caluda La mañana Ahí viene Polito Méndez Ahí viene con Doña Juana Ahí viene Ahí está para la onda Ahí viene con Doña Qué bonito dibujo de la onda Tienen bailando Rey de reyes, presentaciones Tienen bailando 35 aniversario Tienen Ramón Rojo De la onda Con Ramón Rojo Tienen bailando Salta al siete costras Tienen bailando La vaca Nunca se maña el cabrón Tienen bailando Solito el acordeón Venga el bajo Audio digital Electro voice Se acabó la leña niños Venga este acordeón Chacha 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 Changa Chagazo para sonidos Trampótico La ciudad después Chacha 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 Solito el acordeón Quita debajo el acordeón Esos morras en la María Copper Borrego Toño y Gorila Trevilín Llanas De Boulevard Chucky Tirulín Lucifer Chagazo Chacha Chacha Electro voice X Array Ahí viene Polito Méndez Ahí viene Con Doña Juana Ahí viene Aquí está Para los abandonados Ahí viene Zona Sur Y nembail Chema Zumba Pedro Negro Kiko Y nembail Ábalos de Loma Bonita Y Chico 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 Comias bastante dique La, 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 la Y con la tante de Ana ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Electromoist! Cha-cha-cha-ya Ahí vienen los campesinos Salopa, zapablón, pa' de gala De San Pablo, los campesinos A los ángeles llegamos Hoy está de Babys, mini-babys Vienen bailando mi cumbia Mi cumbia cantante de Ana Vienen bailando mi cumbia Mi cumbia cantante de Ana La baila Jorge y baila Alejandro Mi cumbia cantante de Ana Y la baila Alfredo y la baila Hernando Mi cumbia cantante de Ana Allí está la banda de San Miguel Y con secaro Quintero Chino Brasón Caballo Hermano y Quino Si sientes que algo raro está sucediendo Es el cambio que hemos dado Es el cambio que hemos dado El cambio que hemos dado